Bueno chavales, pues ya estamos de vuelta aquí con el Creative Destruction Y os traigo el reto de solo escopeta de corredera Algunos ya sabéis que yo con la escopeta en este juego No soy muy bueno, no suelo matar del primer escopetazo Prácticamente nunca, o sea, suelo Manquear bastante o no dar escopetazos certeros Pero, sí que he podido sacar el reto Me ha salido una partida bastante buena, creo yo Pero antes de ponernos con la partida, ¿por qué estamos aquí? Simplemente porque os quería decir que hay huecos En el gremio, he echado a alguna gente inactiva Estaréis viendo ahora que hay alguna gente, pues yo que sé Con cero puntos o con pocos puntos, pero Calma, ¿no? Acabo de empezar la semana Se han reiniciado los puntos, entonces cuando acabe esta semana Y veo que hay gente inactiva, volveré a hacer una limpieza Os lo digo porque si queréis entrar Y entráis, pero después no hacéis nada En plan, no hacéis puntos, obviamente se os va a echar Para que entre otra gente, ¿no? Entonces, os quiero decir que hay gente que cuando busca el clan Pone Gotch y esos circulitos Que esos circulitos es la tecla que está al lado del 1 ¿Vale? Lo escribe bien, pero no le sale el clan No sé por qué, ya me lo han dicho varios Entonces, forma fácil de encontrar el clan Os vais a rango del gremio Y bajáis, 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 bajáis Y ahora mismo estamos en el 72 O sea, vosotros bajáis y estaremos por ahí Entonces, simplemente lo buscáis Y ahí ya ponéis enviar solicitud para entrar al clan Y yo os aceptaré Si veis que os echamos, es por lo que te digo Porque no eres activo Si veis que no te aceptamos Es básicamente porque ya está lleno ¿Vale? O sea, es muy fácil De momento no hay un overbooking que digamos De gente que quiere entrar al clan Así que ahora sí, vamos con la partida Con el reto Bueno, vosotros ya sabéis cuál es el reto que voy a hacer Pero yo aún no lo sé O sea, yo depende de las armas que me encuentre Voy a hacer un reto u otro Voy a lotear una casa Porque si voy directamente al cofre Y hago el reto con un arma legendaria Pues es como que empieza muy fácil el reto ¿Sabes lo que te digo? O sea, si por ejemplo el reto es solo AK Y empiezo con una AK dorada Pues yo que sé Que me la encuentre Cuando ya llevo un rato de partida No nada más empezar, ¿no? Porque si no, como que Ya que es, yo que sé Pierde un poquito de gracia Podemos hacer el solo escopeta, ¿no? Ya que es la primera arma que nos encontramos Esto es lo que te digo, ¿no? O sea, caigo en una casa Solo hay un arma En la escopeta Pues ya está Pues solo escopeta O sea, sin más 12 Qué lamentable A ver, porque está muy lejos Para ser una escopeta A ver, a ver, a ver, a ver Está rompiendo ¿Qué hace? ¿Tiene arma? ¿No le he dado? A ver ¡Hostia, qué ha pasado! ¡Hostia, que me ha hecho un piso En mi puta cara! Hostia, esto no salta mucho, ¿eh? ¡Tío, que no se muere! Este es medio manco, ¿eh? Este es medio manco Ya me he dado cuenta yo Pero bueno Le he dado dos escopetazos Pero parece que ninguno de los dos Ha ido muy certero, ¿eh? Vamos a ver si no sufrimos mucho Con este reto Porque yo la escopeta No la suelo usar No porque no sea buena Porque buena es O sea, revienta bastante Sino porque No, no, no No se me da bien O sea, ya lo he visto Que doy dos disparos Pero no le quitan Casi nada, tío No sé No le acabo de dar bien A ver, vamos a ver esta persona Uy, ahí sí que le he dado bien, ¿eh? 153 No, tío Joder Oye, que le queda bastante vida aún, ¿eh? Porque tenía el escudo bastante lleno A ver, ¿dónde estás? Joder Ya habéis visto El primer escopetazo le he fallado El segundo es suerte que le he dado Porque si no estaba muerto Este es el que tenía el cofre, ¿no? Hombre, hay que decir Que de escudo iba bastante chetado Y de armas también Las cosas como son De hecho me ha dejado a un soplo Pero bueno Nos lo cargamos Y vamos a ver si no manqueamos mucho, ¿eh? Vamos a ver si no manqueamos mucho A ver si conseguimos un poquito de escudo Granadas tampoco podemos usar, ¿vale? Granadas tampoco podemos usar ¡Hostia! ¿Y ese? Eso es un tío, ¿no? Era un espejismo A ver, espérate ¿Y ese pavo qué hace ahí? A ver, vamos a saltar un poquito Pobrecillo, tío O sea, él se cree que está ahí Más seguro imposible Porque es que aquí estamos Él, yo y poco más Pobrecillo, tío Pobrecillo La sorpresa que se va a llevar ¿Qué hace? Y encima se queda quieto Pobrecillo, en serio, ¿eh? O sea, esto es muy triste Morir así A todos nos ha pasado, ¿eh? A todos nos ha pasado Mira, encima tenía buenas cosas, ¿eh? Tenía lanzacohetes ¡Hostia! Mira esto para mí Esto para mí Habrá flipado el tío O sea Habrá flipado bastante Más que nada porque no O sea, no pinta nada Que alguien le venga por detrás Y lo mate Justo donde está ahí Que está corriendo de la zona Y todo el rollo Pero bueno Así en la vida, ¿no? A todos nos ha pasado eso A ver, vamos a ver Que ahí tenemos a otro tío, ¿eh? Me parece que es de verdad A ver, ojito Que por aquí hay uno, creo, ¿eh? Epa, ahí está Ahí está, está looteando ahí Tranquilamente Te llego por detrás Uy, listo Vale No tenía ni escudo el pobre A ver que tenía Lo que necesitaría ahora mismo Sería otra escopeta azul No sé si estáis viendo Hostia, hostia, cuidado A ver, a ver Estos se están pegando entre ellos, creo Vamos a saltar Ojo que tiene lanzallamas, ¿eh? Ojo que tiene lanzallamas ¿Me ha visto? Puede que me haya visto, ¿eh? Eh, no sé No tengo ni idea Creo que sí, ¿no? No le he dado A ver Tiene la construcción nivel 1, tío ¿Qué hace? Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia ¿Le tiraría unos granadasos ahora? Vale, le están pegando de otro lado Espérate, que me tengo que acercar más a él Eh, vale El tío está subiendo Se cae Creo que está por aquí, ¿no? ¿O no? Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado Uy, bien, bien, bien Ya habéis visto que, o sea El primer escopetazo lo he fallado Cuando realmente lo tenía en la cara el tío Eso es lo que te digo Con lo de que soy bastante manco Con la escopeta, ¿vale? O sea Yo creo que el reto lo puede hacer Pero, tío Algunas banqueadas Que hay gente que eso no lo perdona O sea, hay gente que tú Le fallas el primer escopetazo Y no te perdona ¿Sabes? Por mucho que el segundo des ya A la que fallas el primero ya Te va a reventar Tiene más gente ahí Están fuera zona Pero es que, joder Los quiero reventar ¿Qué cojones? Ah, vale, vale Que hay otro ahí Ah, vale, vale Que hay otro ahí Bueno, aquí me ve, ¿eh? Aquí me ve Pues esto está medio roto A ver, el tío va a venir Supongo, ¿no? Vamos a tirar esto No voy a hacer que Nos equivoquemos Y duele bastante Dejar todo esto por aquí La verdad Le daré de aquí Ah, eso es un bot, creo, ¿eh? ¿Qué coño? Habían tres bots aquí pegándose, ¿qué? ¡No te mueres, tío! Le he pegado bien el segundo, ¿eh? De verdad Le he pegado bien Y no se ha muerto, tío Bueno Era un bot Pero yo qué sé Lo matamos Yo es que al principio Pensaba que no era un bot Porque habían tres bots aquí Yo creo que eran tres bots Pero pensaba que eran personas Porque había un tiroteo aquí, ¿sabes? Vamos a saltar por aquí Ahí estaría Mira dónde ha metido La zona bomba Es en toda la zona Tú, bueno, en verdad Si te vas al borde Ahora que me fijo, no, ¿eh? Si te vas al borde del círculo Creo que no te da ahí ¡Hostia, que hay un tío aquí! ¡Hostia! ¡Eh! ¿Qué hablas, tío? Pues si lo he reventado, ¿no? ¿Qué hablas? Uy, me he caído Bueno, no importa ¿Qué hablas? O sea De verdad no entiendo Qué pasa a veces con las escopetas ¿No es como que le das bien? O bueno, al menos, claro Al menos quizá me da la impresión A mí de que le he dado bien Luego pongo la cámara lenta Y no, ¿sabes? O sea, a veces es como que Pegas un escopetazo Y le quitas muchísimo Lo que me pasa a mí, ¿eh? Yo qué sé Ciento y pico Y a veces le das otro escopetazo, tío Y no quita ni 50 Y no sé Es como muy irregular, ¿no? No sé si me pasa solo a mí O quizás así ¿Sabes? Con todo el mundo O quizás cosa mía No lo sé Ya me pondréis eso en los comentarios Porque yo, como os digo No la suelo usar la escopeta Porque me falla bastante Porque yo no soy muy habilidoso con ella ¿Vale? O sea, no le estoy echando la culpa a la escopeta ¿Sabes? Me la he hecho a mí De que no... Mira No se me da especialmente bien En el Creative Destruction En el Rules, por ejemplo En el anterior juego que jugaba Sí que se me da bastante bien De hecho era mi arma preferida Pero aquí en el Creative Pues mira No se me da del todo bien Y... Pero es eso, tío A veces Como que me quita mucho Y a veces como que quita poco ¿Sabes? No sé Ahí, ahí, ahí Se están dando Ahí se están dando durísimo, eh Mira, mira, mira Se ha cargado a uno Y le está disparando otro Pero creo que ese otro es un bote, me parece Hostia Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay tres aquí pegándose Hay tres Ojito que hay bombas por aquí, eh No se ha pirado No, qué putada, tío Qué putada Porque yo no tengo Trampolín A ver, aquí No, no había No había, no había Buah, estoy jodido ahora mismo Porque no tengo trampolín Para saltar Y hay un tío aquí Tirando Pepos Míralo, ahí está Me molaría rushearlo Le doy la vuelta Sin que me vea Ojo que no me ve La del ninja No me ve No me ve No me ve Me quiero acercar un poco más Porque luego ya se sabe Vale Ahí estaría Le hemos hecho ahí La del ninja un poquito, eh A ver qué hay aquí Las fichas estas Hostia, hostia, cuidado Cuidado Que se nos va el reto Vale, me quedan dos solo ya Vale Vale, tengo para un trampolín, eh Eso está perfecto Vale Hay un tío en la torre esa Perfecto Vamos a ir poniendo esto así Que no vaya a ser que el tío sea buenísimo Y me reviente Y ahora lo suyo sería saltar, claramente Claramente lo suyo sería saltar ahora mismo Así que Sin más dilación Vale, el otro está por aquí El otro está Ah, coño Lo tenía detrás el otro Espérate, vamos a matar este primero Que está más cerca, ¿no? Y creo que no me ha visto Vale Con todo el nombre de bot que me va Y... Vale Yo contaba con que un trampolín Ni que se atuviera el tío, ¿sabes? Hostia, cuidado Vale Vale, entonces Ahora el tema está Aquí hay más, vale Vale, ahora el tema está en saltar Hacia el tío ese Y que no me mate, claro, eh No me ha dejado poner eso ahí Vale, así, así, así Vamos a hacerlo así Mejor Que me puede dar igual, ¿eh? Pero yo confío que no Vale, vale No me da, no me da Hostia, me ha dado Hostia, mira de un tiro lo que me ha quitado, tú De un solo tiro, ¿eh? Casi todo el escudo me ha quitado Espérate, espérate Nos vamos a parar aquí Esto creo que está dentro de zona, ¿no? Nos vamos a parar aquí Porque tenemos... Hostia, tú Hostia, tú No parece malo, ¿eh? Malo no parece, la verdad Ojo que no me tire bombas Ya me las está tirando Joder Bueno, a ver Materiales tengo de sobra, ¿eh? Vale Vale Vale, el tío está más que bien ahí O sea, no creo que se mueva para nada del mundo El tío está fenómeno ahí La partida más o menos fácil Pero al final se ve que va a estar bastante complicado, ¿eh? Creo yo Vamos a hacer un gemelo por aquí también Lo voy a poner aquí ahora mismo Aquí estaría A ver si yo qué sé Si se cree que soy ese o algo A ver Vamos a ir por aquí ¿Subes la cuesta? No va a subir la cuesta, ¿no? Mejor cancelo esto Vamos a seguir haciendo propulsores Vale Se la podemos liar por aquí Yo no sé si me habrá visto el tío Vamos a poner esto por aquí A ver si lo vemos Vale, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Ojo, ¿eh? Ojo que quizá no me ha visto, ¿eh? Ojalá, vaya O sí que me ha visto Vale, ojo Vamos Así como se la lía Al chaval este que estaba Vamos Yo qué sé dónde estaba, tío Estaba más arriba Vamos, chavales Diez kills creo que me he hecho al final Diez kills No está mal Contando que con la escopeta soy bastante manco Diez kills Y ganar Así Yo creo que está bastante bien Así que nada, chavales Para que veáis que lo hemos hecho en un rango así Más o menos alto Y poco más Si os ha gustado el reto Ya sabéis Dejar un like Si queréis más retos También me lo ponéis en los comentarios Ponedme qué retos queréis Y poco más, chavales Apoyar el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao